Con H y con V. Mujeres con un par de letras. Con Susana Evia. Rachida ha sufrido maltrato psicológico y físico durante 7 años de convivencia y otros 7 más después de darle paso al divorcio. A sus 35 años sigue recuperándose de las secuelas mientras ayuda a otras víctimas de violencia de género. Su expareza está en busca y captura desde 2013. El calvario de esta mujer con H de heroína y con V de valiente arranca cuando tenía 15 años. En el noviazgo parecía que era muy bueno. Estuvimos saliendo un par de meses. Como él era más mayor que yo, quería que estuviéramos hasta más tarde. Mis padres no lo consentían. Y entonces entre mi familia y su familia decidieron que nos casáramos. Nos casamos y me fui a vivir con él. Y él vivía en Marruecos. Me fui con él a Marruecos. Estando con él poco tiempo me quedé embarazada de la niña. Y ya en el embarazo de la niña ya empecé a sufrir acoso, pero solamente eran verbales. Solamente eran insultos, empujones. No llegamos todavía a pegarme una paliza todavía hasta que no tuve a la niña. Ya una vez que di a luz a mi niña, todavía tendría a la niña 7, 8 días, empecé a ponerme la mano encima ya a pegarme. Era más seguido. Cada día me pegaba más, cada día me pegaba más. Yo me parecía normal porque como veía también a su familia que su hermano pegaba a su mujer, entre ellos se pegaban, pues para mí me parecía normal. Al principio me quedaba en shock, pero ya luego en casa pensando, decía yo, pero si todo el mundo se pega, será normal. A lo mejor yo me he portado mal o yo he hecho algo mal. Como yo lo veía, el más mayor, pues yo me creía que él estaba haciendo la función de padre. Decía, pues a lo mejor yo me he equivocado, yo me he equivocado, yo me he equivocado. Llegaba a casa de mis padres y cada vez tenía menos confianza con mi madre. Me preguntaba, mi madre, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué tienes esto? Mamá, es que me he caído en la bañera. ¿Por qué tienes este golpe? Mamá, me he caído en el escalón. Y a mis padres, pues, se asustaron un poco. Me llegó a decir mi padre que si tenía tantos golpes tenía que ir al médico porque a ver si tenía anemia o algo, que me caía tanto. Y ya una de las veces, pues, en una pelea fuerte que tuvimos, me dio un puñetazo y me rompió un diente. Y ya vine y, por lo menos había pasado un mes, no veía yo a mi familia solo por teléfono. Y cada vez que me llama mi padre, pues estoy bien, pero él delante, nunca me dejaba estar sola. Ni hablar con mi madre sola, ni cuando íbamos de visita siempre se quedaba al lado mío. Y ya mi hermana me dijo, era más pequeña que yo, me dijo, nena, ¿pero qué te ha pasado en el diente? Porque no me creo que tantos golpes sean tan seguidos a ver si te está pegando tu marido. Dije, no, no me está pegando. Y ya mi hermana dice, pues, yo me voy a ir contigo unos días a tu casa. Y ya yo, claro, yo lo miraba a él y él con la cara, yo con su cara ya sabía que él no quería. Pues ya mi hermana, no, es que si no vamos a perder la intimidad porque a él no le gusta que haya gente en casa. Pues ya mis padres, entre ellos ya se lo insinuaban, sabían que él me estaba pegando. Ya mi padre vino, me hizo una visita y me dio mi padre, esto no puede seguir así, te tienes que venir porque sabemos que te está pegando. Ya me vine a casa con mis padres, tuvimos un enfado grande y me vine con mis padres a casa. Estuve unos meses, solo tenía la niña. ¿Unos meses? Sí, unos meses. Tenías 16 años. Sí, 16 años. ¿Y por qué tú pensabas que te estabas portando mal? ¿Qué te decía él? Para que tú asumieras... Porque, por ejemplo, si yo salía a la calle y me veía a alguien y él me pegaba, él me decía que yo iba provocando a los hombres. O a lo mejor me asomaba por la ventana y él estaba en la calle y si se veía la cortina moverse, subía y me pegaba. Me decía que yo me asomaba por la ventana para ver a los hombres. O, por ejemplo, si su madre hablaba y yo me metía en la conversación, me pegaba. ¿Por qué me metía yo en la conversación? No. Yo era invisible. Yo tenía que estar y me callaba. Yo solamente me callaba, no podía hablar. O si su madre... Cualquier comentario que yo hiciera, a ellos les sentaba mal. Cualquier cosa. Yo no podía opinar ni de colores, ni de personas. No podía opinar de nada. Solo lo que ellos dijeran estaba bien. Tú creías que estaba bien, pero sin embargo... Yo me creía que me estaban educando. A tus padres no se lo contabas. Entonces, tampoco estaba tan bien. Claro, porque yo tenía... Para mí, mi cabeza era como que mis padres son los que nos habían educado bien, no ellos. Yo me creía que ellos son los que me estaban educando. Porque yo iba a mis padres. Yo nunca he visto a mis padres levantar la mano a mi madre o insultar a mi madre. Mis padres dialogan mucho, pero ellos no dialogan, ellos pegan. Entonces, yo me creía que decía, para lo menos, mi padre no... Mi padre es que lo estaba haciendo mal, no es. Tras unos meses viviendo en Ceuta con sus padres, Rachida les convence para que la dejen volver con su marido. Una segunda oportunidad que se convierte en un auténtico calvario para ella. Sin embargo, tarda cinco años en poner su primera denuncia. En el 2005 pongo la primera denuncia. Ya había vuelto con él, tuve al niño. Y ya cuando volví con él la segunda vez y tuve a mi niño, las palizas ya eran más seguidas que la primera vez. Porque yo ya no podía volver con mis padres. Porque como ya mis padres me habían dado el ultimátum de que eso yo tenía que cambiar, pues yo ya me daba esta vergüenza. Aunque ya sufría más golpes, yo ya me estaba haciendo más mayor. Pero yo ya no tenía esa confianza con mi madre, decirle, mamá, ya me callaba, ya todo era callarme. Claro, porque estuviste aquí unos meses sola, separada. Sí, separada. ¿Y cómo vuelves con él? Porque él le da a mi padre la condición de que si yo vuelvo con él, él tiene que vivir en Ceuta, en Marruecos ya no, nunca más. ¿Y tú no opinaste? No, yo no opiné. ¿Tú querías o no querías? Sí, yo quería volver con él, claro, yo lo quería. Porque yo para mí, aunque él me pegaba, para mí, él que iba a cambiar. Yo siempre tenía en la cabeza que él iba a cambiar. Que él solamente era una racha que me pegaba, pero que iba a cambiar. Porque todo el mundo me decía, tú vas a tener un niño con ella, él te va a ver más madura, no sé qué. Como que la culpa era mía, porque la gente también me decía que era mi culpa. De inmadurez. Claro, de inmadurez, de que yo era más pequeña, que él era más mayor, que todas esas cosas. Entonces yo me creía que era verdad, que la culpa era mía. Pero claro, lo que me daba esos consejos era su familia, no la mía. Porque si mi familia, yo le digo que él me ha pegado, todas las cosas que él me ha hecho, que después... Porque tarda muchos años, aunque yo me he separado de él, hemos estado lejos, yo tarda muchos años para poder contar, abrirme con mi madre y contarle las cosas que él me hacía. Porque él me ha hecho cosas muy fuertes, que yo no he podido contárselo nunca a nadie. Porque yo estaba en terapia y yo no he podido contarla. Hasta ahora que ya las cuento, porque yo me encuentro más fuerte. Vuelvo con él en marzo, abril y en junio ya estaba embarazada del niño. ¿Y tu padre te había dicho? Mi padre me había dicho que no tuviera hijos con él, que volviera con él, que le hiciera una prueba. Que le hiciera una prueba y viera si él había cambiado de verdad, si esa persona era más responsable conmigo, si él me cuidaba. Y claro, pues yo cuando vuelvo el primer día, todo era muy bonito, me creía que iba a cambiar de verdad. Pero nada, nada más quedarme embarazada del nene, otra vez empezaron los insultos, los golpes, empujones. Pero en ese tiempo había cambiado las cosas, porque yo ya trabajaba. Entonces ya era peor, porque yo trabajaba, le daba mi sueldo y ya él me... Para mí es que él me mantenía, y era al revés, yo lo mantenía a él. Pues yo estaba en el CETI y estaba trabajando en una cafetería en el centro. Entonces tenía dos trabajos para poder mantener mi casa. Y él me llevaba al trabajo, me soltaba y me recogía del trabajo. Y cuando salía tenía miedo de que la gente, los clientes no me podían saludar. Porque si alguien me saludaba, llegaba a la casa y ese día era muerta. Y entonces la segunda vez era peor, porque la primera por lo menos yo estaba aislada. Pero la segunda tenía que yo que dar la cara a la gente. Yo venía con golpes a mi trabajo, mis compañeros me preguntaban. Y me tenía que callar. No, que me he caído, ya todo el mundo me decía, tú tienes la atención baja. Tú tienes... porque tú no le cuentas a la gente... Tú no vas contando, porque antiguamente no es como ahora. Ahora tú lo cuentas y la gente... Pues hay más personas, porque tú estás hablando y hay más personas que se te quedan mirando. Y tú sientes, porque yo hay personas que hablan conmigo y yo sé que también lo están sufriendo. Y no se abren, porque le da vergüenza de que lo que van a decir, la amistad de la familia. Y no, claro, eso lo llevan por dentro. ¿En qué lo notas que lo están sufriendo? Porque en la mirada lo noto. Yo he tenido una compañera en una casa de acogida y mi compañera me decía... Esta chica entró por otro tema, familiar también. Y yo sabía que ella estaba sufriendo violencia de género. Y se lo dije y me decía que no, que no. Y la última vez, ya casi para irme, ella me lo confesó. Y hablamos con la educadora y con la casa. ¿Maltrato psicológico, maltrato físico? ¿Ha habido otros abusos también? Abuso de todas clases. Pues yo he sufrido violaciones, he sufrido de todas clases. Vejaciones, he sufrido de todo. Todo lo que se puede, lo malo que se puede sufrir, lo he sufrido yo de las manos de este hombre. ¿Qué pasaba si te veía un moratón? Mira, eso es muy fuerte. Pues eso no se lo he podido contar ni en terapia, pero ya lo cuento. Para que él sepa también, porque a mí me da vergüenza, ahora le tiene que dar vergüenza a él. Porque él me hacía de quitarme la ropa y mirarme si yo tuviera un moretón en el cuerpo. Y si tuviera un moretón, excedía la paliza, porque él se creía que el moretón me lo hacía los hombres. Como él estaba acostumbrado a verme en los moretones, te creía que si yo me iba ahí con un hombre, me iba a ser también un moretón igual que él. De él sufrió mucho. Y así que tú tenías cuidado en la cocina y en todos los sitios. Sí, cuidado de todo, de todo, de todos los rincones de la casa. Iba como, me tenía que poner esponja para que no me tocara nada, ni con los niños. Y luego no quería que los niños se me acercaran mucho. Era muy obsesivo, era solamente para, ni con mi padre, yo no podía dar besos a mi hermano ni a mi padre. Yo entraba y cada vez yo fui perdiendo, yo era una persona muy cariñosa, muy alegre, y yo fui apagándome, yo me apagué con esa persona. ¿Y cuándo llega ese momento, Rachida, en el que dices, esto no es normal, tengo que salir de esto? Cuando pega a mi niña. Ese fue, ya había sufrido de todo, y me la aguanté toda. ¿Y hasta ahí? ¿Tú querías seguir con él? No quería seguir con él, pero yo pensaba que iba a cambiar. O yo pensaba que yo me iba a hacer más fuerte, porque yo estaba débil, mentalmente yo era débil, no tenía fuerza para irme. Porque era mi casa, yo la pagaba yo, pero yo no tenía fuerza para quedarme sola. Me creía que si él se iba, me iba a morir, o me iba a pasar algo, o que no sabría vivir sin él. Eso me pensaba yo, hasta que ya vi que le pegó a mi niña y ya dije, no, esto no va bien. ¿Cómo fue ese día? Ese día, pues, era Navidad, y de la escuela nos manda un papelito diciendo que los nenes tienen que ir todos disfrazados de pastorcito para la fiesta. Pues llega él de la calle y se lo comentó. Le digo, mira que, yo ya le había comprado su trajecito, y digo, mira que mañana la nena tiene que ir disfrazada de pastorcita para el colegio para una actuación. Y él me dice que es un no rotundo, que ni se me ocurriera. Le digo, pero ¿por qué? Si tiene que ir con todo. No, nosotros somos musulmanes. Digo, pero ¿qué tiene que ver que seamos musulmanes? Si ella, eso es una actuación solamente con los nenes. Y él me dio un no rotundo, que no y que no. Que no y que no se me ocurriera, como yo le insistí tanto, porque yo veía a la niña muy ilusionada con sus compañeros, se levantó y me lo rompió. Me rompió el traje a cachito. Pues dejé que se fuera y en mi barriada, en la planta de abajo vivía una vecina nuestra y se lo comenté. Le dije, mira vecina que me ha pasado esto, esto y esto. Y ella me dijo, tú no te preocupes, no llores, Rachida. Que yo tengo la de mi nieta, como ella y mi niña se llevan meses, que son de la misma edad, estaban en el mismo colegio, en López de Vega. Y me dijo, tú no te preocupes, que mañana yo te dejo el traje de mi niña y se lo pones a la tuya. Y no se entera él, como él nunca iba al colegio, pues yo muy contenta me levanté, puse el traje en la mochila, se lo puse en el colegio y a las 12 pues bajé a la actuación, como teníamos en el papel citado. Bajo, me siento y veo toda la actuación y ahora cuando estoy casi ya terminando la actuación me noté una mano en el hombro, que para mí era el diablo. Cuando me di la vuelta y lo vi detrás mía, me iba a morir, porque digo, este aquí me estroza hoy delante de todo el mundo. Y yo pensando en mí, yo pensando en la gente que van a decir, la gente que se van a reír de mí. Ya todas mis vecinas estaban ahí, lo estaban observando, porque le dije que él estaba enfadado y además escuchaban que me pegaba. Pero nadie llamó a denunciarlo, que no es como ahora, porque ya ahora escucho una vecina que la pega y yo lo primero que hago es llamar. Pero antes no se llamaba estas cosas, eran problemas familiares, se decía. Pues mi vecina, toda ella, como él vino, cogió a la niña, se la puso en brazos, al niño en el hombro, súper contento, riéndose. A mí se me cambió hasta la cara. Digo, andando para arriba, para la casa, toda la cuestecita, decía mi vecina, tú ves cómo no es tan fuerte la cosa, tú ves cómo va a cambiar. Como cuando ha visto a la niña contenta se la ha cambiado, pero yo algo tenía de que ese día no iba a pasar bueno. Digo, este no va a hacer, todo lo que me está diciendo aquí se está portando bien, esto es para hacer papel con los vecinos. Nada más llega a casa, echo un portazo a la puerta y digo, ya está, este va a ser levantado otra vez y va a ser fuerte. Porque ya es la primera vez que él me decía un no y yo había pisado su palabra, porque él todo lo que me decía que no, yo no me atrevía ni a pensar de hacerlo. Pero eso, como era para mi niña, pues yo tuve cebalo de hacerlo a escondía de él, pues yo pensaba quitarle el traje, ponerle su ropita y subir, como que ya no había actuado con sus compañeras. Pues llego a casa, yo corriendo no quería ponerle el pestillo, digo, pues este me mata en la casa. Y no quería ponerle, se levantó, le puso el pestillo a la puerta y yo fui corriendo para quitarle a la niña la ropa y le llamo a la niña. Ven, se acercó la niña a él y lo primero que hizo era darle el guantazo. Yo cuando vi ese guantazo de la niña, pues la verdad me descompuse. Le dije, hasta aquí, eso no, a la niña no. Intenté meterlo a un cuarto que tenía, un dormitorio, a ella y al hermanito que era muy pequeñito y ya no me acuerdo más nada. Yo lo que me acuerdo es que me daba patadas, puñetazos, chocazos, yo eso es lo único que me acuerdo. Que ya todos los cacharros que tenía me los rompió, me rompió la tele, me daba, porque otras veces había sido paliza para mí, pero ese día era mortal. Ese día ya, ya era todo lo que, toda la casa me la rompió, me daba chocazos con la puerta, con la ventana, todo lo que tenía en la casa me chocaba. Y ya lo único que yo pensaba eran los niños, yo quería que los niños se fueran, que lo hiciera, que no lo que me estaba haciendo a mí, que no se lo hiciera a los niños. Dejó a los niños ahí, cerró la puerta y se fue. Y me dejó en casa. Ya lo único que me acuerdo es que vinieron los médicos, vinieron mis padres, porque mis vecinos llamaron a mis padres, que vivían a 300 metros de mi casa. Llegaron mis padres, llegaron mis vecinos, pues me llevaron al hospital. ¿Semi-inconsciente? Yo diría inconsciente porque yo no me acuerdo, eso me lo cuentan mis padres. Llego al hospital y en el hospital cuando me levanto me encuentro policía, me encuentro a mi familia, me encuentro mucha gente. Me estaban preguntando, ¿usted se acuerda de lo que ha pasado? Yo me acordaba, claro que me acordaba. Y mi padre preguntando, mi nena, ¿pero quién te ha hecho esto? Mi madre, mis hermanos. ¿Quién te lo ha hecho? Para que yo le dijera que había sido él. Entonces ya le dije, porque yo sabía, mi madre, aún nací después de muchos años, me decía mi madre que ella pensaba que ese día iba a decir que no ha sido él. Que ella pensaba que no lo iba a denunciar. Y ella nunca le había dicho yo que habíamos llegado a juzgar. Le dije, ha sido él. Fueron las policías, lo pusieron en busca y se lo encontraron en una cafetería merendando, almorzando, no me acuerdo ni lo que era. Pero estaba comiendo, en una cafetería, en el puerto. Como que no hubiera pasado nada. Me dio la paliza y se fue, ni siquiera se quedó a socorrerme, no a socorrerme a sus hijos, nada. Y lo detuvieron, estuvo detenido dos años. ¿Estuvo dos años en la cárcel? Sí, dos años en la cárcel. Yo con una orden de alejamiento de tres años. En esos dos años, pasa un año y ocho meses, empiezo a llevar a los niños a terapia porque me dicen que es bueno para mis hijos. ¿La niña cuántos años tenía cuando recibió esa paliza? Tendría cinco años. Del 2001, eso fue en 2006. Tendría cinco para seis años, tendría. Y era el segundo pálvulo, segundo pálvulito. Me dicen que lleva a los niños a los programas para que él se ponga mejor, para reincidirse. Digo, bueno, pues yo lo llevo, he estado llevando a los niños. Y después veía yo que esa persona no cambiaba. Cada vez me insultaba delante de los nenes. ¿Estás hablando de terapias con él? Con él, con él, sí. En conjunto. Yo no entraba, entraban solo los nenes. Pero claro, él me tenía que ver porque como mis niños eran menores, tenía que estar yo presente. Pero yo no hablaba. Solo eran los niños y a la cárcel, a la prisión. ¿Y qué sentido tenían esas terapias? Era para que él cambiara, porque él tenía una acepción hacia mí, hacia mi persona. Siempre, porque él, todas las acusaciones y todas las denuncias, él nunca ha dicho que no me ha pegado. Él nunca lo ha dicho. Él siempre ha asumido su cargo. Él ha dicho que sí, que lo hace. Que lo hace porque yo soy su mujer. En las denuncias, él dice que sí. Cuando lo detiene la policía, él siempre ha dicho que sí, que él me pega porque yo soy su mujer. Y en esas terapias, ¿cómo reaccionaba? Muy mal. Estuve cuatro veces y ya no fui mal. Porque a él le ayudaría, porque él se furtaba insultándome, pero a mis hijos me los traía destrozados. Y ya le dije a la psicóloga que no. Y cuando fui a juzgar, le dije que no. También lo pasé muy mal, porque en el juzgado me dijeron que él era un maltratador, pero él era padre. Que si él quería ver a sus hijos, él era padre. Ese derecho no se lo iban a quitar. Entonces yo cada vez que tenía ese juicio, yo me venía descompuesta. Porque como te imaginas tú, una persona que tú sabes que es malo, porque es malo. Una persona que está enferma. Ellos dicen que está enfermo, pero para mí una persona mala. Y entonces, ¿cómo tú le dejas a una persona que tú sabes que a ti te ha podido matar? Es que no puedo. Me ponía mala. Yo decía, Dios mío, que si se los doy, me los mata. Solo por hacerme daño. Y él me los mata. Entonces, claro, gracias a Dios que él en ese tema no se ha metido. Es lo que quería buscar, mami. Hablarle a los niños, no se ha hecho cargo. ¿Y qué secuelas ha dejado eso en los niños? Porque la niña, por ejemplo, también ha recibido... La niña ha recibido palizas de él. La niña, gracias a Dios, yo también aquí en Ceuta me han ayudado mucho por parte de Cruz Roja. La lleva muchos programas. La niña está en el colegio, en el López de Vega, también ha tenido apoyo. La psicóloga también me ha ayudado mucho. Yo tampoco me he negado todas las terapias que me han dicho he estado llevándolo. Y gracias a Dios, hoy por hoy, mi niña es una niña normal. Aunque ha tenido sus cosas, lo único que la ha hecho es más fuerte. Es una niña más fuerte. Es una niña que ya tiene sus decisiones de otra manera, no igual que yo. Yo era más débil, a su edad era más débil. Y ella es una niña más fuerte. Con la edad que tiene, parece que tiene 40, porque tiene una mentalidad más... Ella va más directa, es más recta. Tiene una mentalidad no es como la mía, que yo me dejaba engastuzar. Ella no. Ella es una niña más inteligente para estas cosas. Ella sigue luchando contra las secuelas de su maltrato, tanto físicas como psicológicas. Las palizas le han causado un 89% de discapacidad y la necesidad de ser atendida por terceras personas. Con el golpe de la cabeza, pues me da hipertensión intracraneal, retengo muchos líquidos, me orinaba encima, perdí el equilibrio de la parte derecha, el nervio óptico de la parte derecha no veía casi nada, me quedé casi ciega del ojo derecho. El miedo, también tenía mucho miedo, psicológicamente no estaba bien, tomaba mucha medicación, mucha depresión. Y pues eran cosas que con el tiempo, gracias a Dios, las he ido superando, poco a poco. 89% de minusvalía y además 58 puntos de que... De ayuda a terceras personas. De que necesitas una ayuda de una tercera persona. Claro, porque me tenían que ayudar a bañarme, no podía bañarme, no podía bañarme, no podía hacer vida normal. Ni trabajar. Ni trabajar, ni hacer nada. No podía hacer nada. He trabajado. Estando mal he trabajado. Pero me daban trabajo acorde a mi enfermedad. Entonces trabajo sin esfuerzo. Ahora, hoy por hoy, pues he tenido suerte que he entrado en un programa de empleo y estoy trabajando por mi discapacidad. Y la verdad que estoy contenta porque es un trabajo que me han dado fijo. Estoy contenta por cómo voy. Y mi salud también me noto yo más fuerte, he mejorado más. Lo único que me falta un poquito mentalmente, ponerme un poquito más fuerte. Es lo único que... De mi salud sigo mi tratamiento, porque tengo mucha medicación, tengo corticoides, soy diabética, con insulina. Se me han quedado muchas secuelas de mi enfermedad. Pero son cosas que yo puedo llevar. Ahora ya ha bajado el grado de discapacidad recientemente al 76%. Sí. ¿Necesitas ayuda de terceras personas todavía? No. ¿Ya no? No. Un poco. Cuando tengo, por ejemplo, hoy por hoy, hoy por ejemplo no las necesito. Pero como yo requiero de punciones lumbares, el día que me hacen la punción lumbar, tengo que estar un mes boca abajo. Entonces ese tiempo que estoy boca abajo necesito ayuda. Necesito una persona que me ayude, que hasta para comer no me puedo ni mover, porque me quedo muerta. Entonces pasan esos meses, otra vez me recupero y otra vez vida normal. Cuando sale de la cárcel después de dos años, dices que estuvo detenido dos años. Cuando sale de la cárcel, ¿qué ocurre? ¿Lo vuelves a ver? No, cuando sale de la cárcel, pues llega un acuerdo con mi orden de alejamiento, todo muy bien. Cuando me quedaba un año de orden de alejamiento. Yo empecé a vender la once en la Plaza de los Reyes. Cuando le queda una semana para que se le acabe la orden de alejamiento, estando yo vendiendo mis cupones muy contenta, porque como estaba enferma no podía hacer trabajo forzoso. Entonces era un trabajo que estaba en mi kiosco vendiendo cupones muy alegre. Pues una mañana, estoy vendiendo mis cupones, noto que alguien me presiona la puerta. Cuando me doy la vuelta en el cristal, era él. Entró, me rompió todas las papeletas, me dio hecho caso en la cabeza, que estaba yo ya enferma en ese tiempo. Y se fue para el subterráneo. Como yo tenía la templo, toqué a la templo, apareció la policía y lo detuvieron en el garaje de subterráneo del parque. Al detenerlo, pues tuve yo tres días más enferma en casa, con la medicación que me había mandado, ya tuvimos juicio. Y en el juzgado, pues se hace un acuerdo de que en vez de ir a la cárcel, le van a poner expulsión de años de España. Y él dice que sí, que se va de España. Diez años, él firmó ese acuerdo, su abogado llegó a un acuerdo con el juzgado y se fue. Que iba a estar diez años sin entrar, pero él no se fue. Y si se fue, volvió, porque estuvo dándome, cada vez que me encontraba por la calle me pegaba, lo denunciaba. Y desde ese tiempo, que no sé si era 2008, 2009, no sabría decirte la fecha exacta, pero era sobre esa fecha, fue cuando me dio la paliza. Y él firmó los diez años y desde ese tiempo, yo he tenido después de eso, cinco o seis denuncias más. Pero estaba en busca, desde la primera denuncia que hice, de los cupones, después de eso me volvió a pegar en el paseo de Rebellín. Y de ahí lo denuncié y desde ese tiempo, él ha estado en busca y sigue en busca de captura. Sigue en busca de captura. Sí, sigue en busca de captura. Porque a ti te mandan a una casa de acogida a Zaragoza y te encuentran. Me mandan primero a Córdoba, de aquí, de las once de aquí, cuando pasa ese mismo día, me dejan un mes de baja. Psicológica, porque no estaba bien. Y después el director me dice, mira, Rachida, vamos, lo hemos pensado. Que en vez de quedarte aquí en Ceuta, para que tú también te hagas más fuerte y para que no te encuentres esta persona. Como Ceuta, la frontera de Ceuta, no es una frontera que digamos que él no va a poder pasar, porque a lo mejor puede pasar. Porque nadie sabe, a lo mejor se mete en un coche y pasa. No es una cosa muy segura de que él no pasara. Pues me dijeron, te vas a Córdoba y en Córdoba haces una nueva vida, unos dos años o unos meses, lo que te haga falta y vuelves, tu puesto lo tienes. Pues yo era fija. Me voy a Córdoba y estando vendiendo en una avenida, mi lotería, me llaman de las once y me dicen que en 24 horas me tengo que ir a Zaragoza. Digo, pero ¿por qué? Dice, porque esta persona ha estado aquí buscándote. Digo, ¿a mí? Dice, sí. Pues rápidamente mis hijos estaban en Ceuta, mis hijos no viajaron conmigo. Pues yo tengo la custodia compartida con mi madre. Pues cojo mi ropa rápido y me voy a Zaragoza. Ya en Zaragoza no me daban trabajo, en la once. En Zaragoza me fui y me puso a trabajar yo en un hostal, pero también de la bolsa de empleo, de discapacitados de la once. Me pongo a trabajar ahí y a la semana de trabajar me dicen que otra vez, él sabe dónde estoy. Digo, ¿pero cómo me encuentra? Si yo no estoy ni empadronada, ¿cómo esta persona me encuentra? Pues me dicen que él sabe que estaba en Zaragoza. Entonces ya cogí mi ropa y me vine a Sevilla. En Sevilla estuve ahí un año, que en Sevilla no me encontró. Porque en Sevilla yo no me fui ni por la once, me fui por mi cuenta. Entonces ya dije, me estuve cuidando un señor mayor y ni me empadroné, ni hacía relación en sitios de servicios sociales, ni once, ni nada. Porque me daba miedo que por ahí me pudiera localizar. Estuve el año y él no paraba de buscar a mi familia, de mandar mensajes, de cosas. Pues en un fin de semana que me vine para acá me lo encuentro. Y ya tuvimos una pelea fuerte, fuerte, que casi me ahorca. Y ya decidí yo de no irme más. Digo, no, porque esto no va a acabar. Entonces, por eso yo, como yo me callaba tanto, pues yo ya tomé la decisión y dije a mi madre, mamá, yo no me voy a callar más. Esta persona, no me voy a callar. Pues yo lo denunciaba y lo dejaba. Y como a mí era yo la que me sacaban de Ceuta, pues él se sentía que él era el dueño de Ceuta. Era el dueño de mi persona y de Ceuta. Y ya le dije que no, que eso se iba a acabar. Cogí mi ropa y me vine para Ceuta. Y le dije ya, mamá, esto ya aquí me quedo. Y si me tiene que matar, pues me matará. Pero en Ceuta yo no me voy a mover más. Me voy a quedar con mis hijos y en Ceuta. Y a partir de ahí, pues ya después de esa, esa fue la última denuncia que tuvimos él y yo. Después de eso me llamó por teléfono, que lo denuncié, pero ya no hemos vuelto a tener contacto. Y espero no tenerlo más con él. O que me quede de vida, espero no volver a verlo, la verdad. La última vez que lo viste fue ese día de la última fe. En 2013, sí, en mayo de 2013. Lo volviste a denunciar y ahí no entró en la cárcel. Ya está. Sigue en busca. Yo voy, me llaman de juzgado, me llaman la Guardia Civil, porque han tenido cosas de, por ejemplo, él tenía un vehículo y el vehículo lo encontraron en una calle. Me llamaron para ver si era su vehículo, le dije que sí. Y quiere decir que él ha estado dando señales, pero no lo han llegado a detener. Me han dicho dónde podría estar, que si que diera yo direcciones de familia, de cosas. Yo he ayudado en las cosas que yo he podido y ellos están investigando, pero me dicen que tengo un policía de protección, que si hay cualquier problema nada más tengo que llamarlos, que están conmigo, me llaman todas las semanas para preguntarme cómo estoy, que si he tenido indicios, que si ha habido algún problema. Tengo mi orden de alejamiento de por vida, que ya no va a tener fecha. Entonces yo me siento protegida. Y desde que di la cara en 2015 en el programa, pues también la gente le han echado cara. Ya saben quién es. Entonces si la gente lo ven por la calle, pues ya la gente sabe, me lo dirán, o lo denunciarán o tomarán otras medidas. O sea, como yo me he callado mucho y he decidido hablar, pues yo creo que también él se siente intimidado por ese tema. A ti el contar tu historia te ha ayudado. Me ha ayudado mucho, mucho, muchísimo. Lo que no me ha ayudado en muchos años las terapias, me ha ayudado más a contarlo. Porque al contarlo hay personas que no se las habrán tomado muy bien, pero de esas no me acuerdo. Me acuerdo de las que se acuerdan bien, de las que me han ayudado, de las que me han mandado su apoyo, han estado conmigo. Mucha gente me ve por la calle, me ha dado un beso. Nena, pero ¿por qué no nos ha pedido ayuda? ¿Por qué no has dicho esto? ¿Por qué? Que son muchos por qué, pero en realidad quien lo sufre, el que sabe por qué no lo ha contado. Porque son muchas cosas. El miedo, el que dirá. Porque tú te ves muy chiquitita. Yo vine en 2015. En 2015 yo estaba fuerte, pero ahora me encuentro más fuerte. Que sí, que tengo cositas también ahora personales de mi mamá, pero ahora me encuentro más fuerte. Y sé que esto va a seguir más fuerte hasta que un día, yo espero de que una mañana me levante y ya no tenga nada. Y ya me encuentre que no he pasado todo lo que he vivido. Tú tienes como medidas de protección un policía y un teléfono al que tuvimos, porque ya no tienes el otro aparato. Sí, a Tempro ya no lo tengo. Tenía el a Tempro y el año pasado lo entregué a Cruz Roa, porque ellos han visto que como ha estado equis tiempos sin aparecer, pues ellos me han puesto ya un policía para mí, que yo nada más tengo que llamarlo, y en ese momento donde yo esté, él viene. Pues le tengo que decir, estoy en tal sitio. Y él viene, además él me está haciendo el seguimiento, todas las semanas me llama, está detrás mía. La hechida, si tengo un juicio va conmigo, si tengo cualquier cosa, el señor, por la verdad, está ahí para ayudarme. Pues ya han decidido que a la Tempro le hace falta una persona que tenga su agresión más cerca. Entonces, pues... ¿Y tú sales a la calle con miedo de que alguien venga por detrás y sea él? Ahora no. He tenido miedo. Ahora no tengo miedo. Ahora no, porque yo me encuentro fuerte. Es que antes no tenía fuerza. Ahora tengo... Yo el miedo más grande que he tenido siempre ha sido por mis hijos, que no le hiciera daño a los míos. ¿Ha recibido alguna amenaza con respecto a tus hijos? Sí, sí, sí. ¿Cómo cuál? Porque me los mataba. Si él no ha tenido nunca, porque económicamente él no está mal. Y él tiene que pasarme una manutención. Y él no me la pasa. Yo nunca lo he denunciado por la manutención. Y entonces, claro, si es un padre que... Porque, como me decía el juez, él es un maltratador, pero él es un padre. Entonces, si él fuera un buen padre, aunque conmigo él tuviera lo que tuviera, él por lo menos a sus hijos los manteniera. Lo hubiera mantenido. Y él no mantiene a sus hijos. Ni los ha buscado, ni los ha llamado. Entonces, las veces que he hablado por el tema de mis hijos es para hacerme daño. Que se lo iba a llevar más riesgo, que no lo iba a volver a ver, que me lo iba a matar. Eso es lo único que él ha dicho de su boca sobre mis hijos era eso. Y ese miedo lo he tenido yo muchos años. Esas palabras del juez no se te olvidan, ¿no? No se me olvidan. No se me olvidan. Y tuve que pagar una multa. Porque yo me defendí y se lo dije que no... Porque el juez me dijo que, como él era padre, pues yo le dije que si él era padre, yo era la que había sufrido los malos tratos. Entonces, yo, mis hijos no se quedaban con él. Y me pusieron por desacato. Por yo defenderme, pues el juez se enfadó. Me dijo que yo no tenía que haberlo interrumpido. Pero bueno, ha sido el dinero más... Lo he pagado con muchas ganas. Porque yo no se me ha quedado por dentro. Yo eso se lo he dicho, la verdad. No me importa. Aunque económicamente en ese tiempo no estaba bien. Pero no me acuerdo si era 60, 80 euros que pagué y lo he pagado muy alegre. Porque yo le he dicho lo que sentía. El trato a las víctimas de violencia de género en los juzgados ha cambiado. Ha cambiado mucho. Ha cambiado. Pues yo he llegado a juzgado y para llegar a un juicio he tenido que contar mi versión 20.000 veces. Ya no. Yo llego y solo dando mis datos en la entrada me preguntan, ¿usted qué va a denunciar? Porque en la comisaría. Por violencia de género. Porque yo he acompañado a otras mujeres de los grupos y yo ya he visto cómo ha cambiado el trato. No era el trato que me daban a mí. Pues yo llegaba y tenía que... Si iba al juzgado a denunciar tenía que pasar por la planta de abajo. Tenía que contarle a un señor. Luego tenía que ir a un médico y volver a contárselo. Luego subí arriba y contárselo a un abogado que ni conocía porque te lo ponía en ellos de oficio. Luego contárselo al juez. Y mientras que tú te lo cuentas, tú lo vas contando. De la vergüenza se te olvida la mitad de las cosas. O tú no quieres contarla porque yo no te conozco y yo no te puedo contar mi vida. Y ya emocionalmente yo vengo mal. Entonces si yo vengo mal no me preguntes cosas que a mí me duelen contarlas. Entonces si yo voy contándoselo esto, contándoselo esto. La siguiente denuncia no la hago. Vengo a denunciar y no denuncio. Por eso yo también he retirado muchas veces las denuncias al principio. ¿Cuántas denuncias has puesto y de ellas cuántas has retirado? He hecho por lo menos nueve. Y de las denuncias de las nueve, cinco las he retirado. Que quedan constancias. Porque actual denuncias, porque todas eran con parte de elecciones. Esas constancias quedan. Y cuando llego me regañan. ¿Por qué he quitado las denuncias? Entonces te quedas mirando a esa persona que te hace esa pregunta. Y dices tú, pero esa persona ¿cómo me hace esa pregunta a mí? Porque es que yo quito las denuncias. Pero es que no sé por qué las quito. Yo he quitado esas denuncias. Pero es que yo las quito porque yo tengo miedo. Él tiene que saber que yo tengo miedo. Si yo he quitado esas denuncias. Que es lo que estamos viendo hoy por la tele. Todas esas cosas las vemos. Yo veo esas cosas y yo lloro. Porque digo, mira, gracias a Dios yo he podido salir adelante. Yo he denunciado. Ya en la última denuncia he tenido ayuda. Pero hay personas que no han tenido ayuda. Y claro, pues esas cosas se te quedan. Tú ayudas ahora a otras mujeres que son víctimas de violencia de género. Sí, muchas. ¿Qué les dices y de paso qué les dirías a las personas que nos están viendo ahora? Que no tengan miedo. Que los tiempos han cambiado y que no hay que callarse. No hay que callarse y no hay que sufrirlo en silencio. Que primero hay que contar con la familia. Y si la familia no te apoya, ahí medio está la policía. Lo primero es la policía. Yo hoy por hoy, antes de haberse lo contado a mi familia, tenía que haber ido a la policía. Aunque se lo tuviera que haber contado 20.000 veces, que es la que cuento. No me importa. Pero yo tenía que haber ido a la policía. Y dejarlo, ponerme en sus manos y que ellos hagan conmigo lo que hoy por hoy me está pasando. Que me han protegido, estoy bien, gracias a Dios me estoy mejorando. Porque aparte de la salud, si tú no estás bien emocionalmente, tú no te puedes recuperar. Y yo emocionalmente no estaba bien. Yo me veía muy chiquitita. Con el cuerpo que tengo tan grande, pues yo me veía en el peor y era un homo. Me veía chiquitita. No tenía voz. Yo iba a un sitio y a lo mejor mis padres también me preguntaban, Rachida, por ejemplo, lo más sencillo, ¿qué vas a desayunar? Lo que queráis. Yo no podía decidir. Y he estado muchos años, aunque no estaba con él, que he estado en sitios que me han regañado. Chiquilla, pero di tú lo que quieres, lo que te apetece a ti. Yo tenía miedo a decir lo que me apetecía. Entonces, claro, yo veo a esas mujeres, porque sale por la tele y la gente muchas veces, que es lo que comento siempre, que hay mucha gente que es muy injusta. Porque con el tema, es que hay una denuncia falsa, eso duele mucho. Decir eso a una persona, de eso por las redes o verlo en la tele, eso duele mucho. A mí me duele. A mí como víctima a mí me duele, porque es muy feo. No es fácil llegar a la tele o llegar a una comisaría y decir, vengo a denunciar a mi pareja. Es muy difícil. La Fiscalía General del Estado destaca el escaso porcentaje de denuncias falsas por violencia machista. Solo un 0,01%, o lo que es lo mismo, solo una de cada 10.000 denuncias, es falsa. En cambio, el 73% de las 44 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año por sus parejas o exparejas, no había denunciado. Según los expertos, no lo hacen por miedo, por vergüenza, y porque en muchas ocasiones se investiga antes a la víctima que denuncia, que al agresor denunciado. Claro que te señalan, claro que te señalan. Te señalan y te duele. Porque tú cuando estás en la calle, si tú ya en la casa llevas muchos problemas, y tú abres la puerta y sales, y también te encuentras los problemas afuera, ¿dónde vas? Porque ya no tienes salida. Si en la casa tienes problemas, vas a la calle y tienes problemas, ¿qué salida te queda? Por eso digo que los tiempos han cambiado. Ya no hay que callarse. Si tú sufres, si tú sufres, porque hay personas que piensan que solamente si te pegas, no hay que llegar a que te pegue. Porque yo he pensado con los insultos. Si en ese momento yo no tenía ni a mi niña, si en ese momento yo hubiera parado, esta historia que yo estoy muy contenta de mis hijos es lo más bonito que Dios me ha dado. Pero que si yo vi en ese momento le hubiera puesto un alto, no se hubiera alargado tanto la cosa. Pero claro, al principio te callas, te vas callando, 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 y la pelota cada vez se hace más grande. Y ya no puedes arrastrar, porque ya al hacerse tan grande, por lo que te ves tú, que tú estás detrás. Siempre tienes una cosa que te va empujando detrás. Y siempre quieres tirar adelante y no puedes. Porque si tú no destruyes lo que te está haciendo daño, y lo que te está haciendo daño es esa persona, pues entonces no... La única manera es denunciar. Esa es la única manera. Denunciar y seguir adelante. No denunciar porque yo denuncié y me callé. Pero no, seguir adelante. Sin mirar las consecuencias. No hay que mirar las consecuencias. Ni lo que dirán, que digan lo que quieran. Porque lo vas a sufrir tú. Porque cuando yo he sufrido, a mí nadie ha venido a decirme... Mis vecinos escuchaban que me pegaba. A mí nadie llamó a la policía. Entonces hoy que me van a decir, ¿por qué lo denuncian? No se atreverán, creo yo, a decirme por qué lo denuncian. En 2015 recibió el reconocimiento de la Ciudad Autónoma de Ceuta por su lucha contra la violencia de género. Y desde entonces visibiliza su calvario y ayuda a otras víctimas. Ahora es muy feliz. Rachida ha rehecho su vida y la familia ha aumentado con dos pequeños más. Estoy muy feliz. La verdad, he conocido a una buena persona. Ahora es cuando estoy viviendo un matrimonio. Porque antes no era un matrimonio, era un calvario. Ahora estoy viviendo una vida con una persona. La verdad, ahora haces lo que tienes una persona al lado, una persona que te quiera. Que también todos los matrimonios, porque no todo es rosa. Todos los matrimonios tienen sus roces, sus discusiones, pero normales. Como cualquier matrimonio, que es lo que yo vivía con mis padres. Pero no era, pues yo con esta persona, la verdad, ya sé, yo ya... Al principio él ha sufrido mucho conmigo. Porque eso se lo tengo que agradecer, que de aquí se lo agradezco. Que él ha sufrido mucho conmigo. Que no ha sido fácil vivir conmigo. No ha sido fácil. Pues mis padres me lo dicen. Porque él solo llamarme de mi nombre Rachida, yo me creía que me iba a pegar. Me decía, pero tranquila, si de eso lo estábamos hablando. Pero yo tenía ese miedo. Me ha tardado años para que se me quite ese miedo. De la convivencia, porque yo no he podido tener una pareja. Y poder convivir, porque siempre tenía ese miedo. Y con él me ha ayudado mucho. La verdad, gracias a Dios, él ha sido bueno conmigo. Y ha sido una persona que ha sabido llevarme. Porque si no, es que no hubiera podido yo dar ese paso. De estar con nadie. De estar con nadie.